Sergio Rodríguez, Nani Torrico y Héctor Borreguero Se van a poner aquí, ¿eh? Pues no se me ha dado, la giro yo, ¿vale? Que la giro yo Si una vez pregúntale qué siente Si aún le queda algo de ese amor que nos unió Si le encuentras algo diferente Céntale un rato y álmete tu amor Ah, dulce, dulce Nos han hecho nada Que todo es mentira Dime que la quiero Que siempre fui sincero Dime que me estoy volviendo loco con una tontería Dime que navego Que te da porque te quiero Dime que me estás matando Que está de la corría Que la quiero Que fui sincero Dime, dime que me estás matando ¡Aquí está de la corría! Como me estás matando ¡Aquí está de la corría! ¡Fíjate! ¡Fíjate! Insiste que nos ha hecho daño y que todo es mentira Dile que la quiero, que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que la dejo, que el amor le llevo Dile que me está matando esta melancolía Dile que la quiero, que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que la dejo, que el amor le llevo Dile que me está matando esta melancolía Dile que la quiero, que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que la dejo, que el amor le llevo Dile que me está matando esta melancolía Dile que me está matando esta melancolía Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Andemos al año 2004 Tercer adhesión de Operación Triunfo Ramón La canción para llenar Meletín Y la canta Tony Dorrigo ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Armita! 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 ¡Ag Grandpa! ¡Armita! ¡Armita! Armita! La hermana, la hermana, la huele a la arena Si me cuento saber, 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 saber La hermana, me das la calma, en la noche se entera Y nadie más podrá borrar, también le será Y con amor y su dolor, el lamento Se quema fuego lento, se quema fuego lento Pero mi pecho dijo adiós, era de valoría al sol Vemos que yo he lanzado, vengo a mi corazón Hoy me quedé vacío para llenarme de ti Mi respeto será tu pelo y mi tierra cubierta en mi amor Hoy me quedé vacío para llenarme de ti Mi cariño será tu vientre, mi guantar доллар está como ese amor Yo te voy a amar, yo te voy a amar, yo te voy a amar Yo te voy a amar, yo te voy a amar lo que me quería Yo te voy a amar, yo te voy a amar, yo te voy a amar Que lo dejo pensar la vida por ese amor, por ese amor ¡Gracias!